Cuartas jornadas de formación Lorca Club de Fútbol Base. Este lunes a las 8 de la tarde, charla coloquio de estrategias para mejorar la relación padres-monitores-jugadores. Antonio Pedreño, con 25 años de experiencia en la enseñanza, entrenador, jugador y como director deportivo, nos dará las técnicas para una buena relación entre padres, técnicos y jugadores. Este lunes 18 de marzo a las 8 de la tarde en el Fondo Cultural SPIN, charla de Antonio Pedreño. Organiza Lorca Club de Fútbol Base. Colabora a Copelorca. Deportes. Copelorca. Estar informado. Pues sí, me acabo de enterar estando en el partido porque me han enviado un mensaje, la verdad que vienen muy contentos y se los he transmitido al equipo cuando estaban jugando y la verdad que sí, contentos porque dos jugadores de Lorca que estén consiguiendo la Copa Príncipe y ahora campeón de liga, pues está muy bien. Bueno chicos, felicidades, hoy unos cracks y bueno, a disfrutarlo, enhorabuena. Bueno, a los dos tercianos, enhorabuena a los dos que sigan trabajando y luchando y que el volei es eso, es trabajo, sacrificio y perder algunas cosas pero por otro lado también se gana, se puede ganar como ellos por suerte en ganar Superligados. Ahí tenían a los entrenadores de los diferentes equipos de voli de la Asociación Deportiva Helio Croca con Antonio García, responsable de esa sección, a la cabeza. Le acompañaban Blas y Gavarrón. Felicitaban de esa forma a los lorquinos Fran Tomás y Pablo Duz del Club Voli Almoradí que han sido campeones de Superliga 2. Los dos lorquinos han logrado el ascenso a Superliga con el equipo Alicantino y desde aquí, desde Deportes Copelorca, también les felicitamos porque hace bien poquito fueron también campeones de esa Copa Príncipe de Volei. Una de las noticias destacadas que nos deja esta jornada de lunes 18 de marzo de 2013, una de las noticias que abre estos titulares de esta edición deportiva donde vamos a estar con todos ustedes durante los próximos 40 minutos. Les saluda José Ángel Ayala y como cada lunes vamos a contarles en titulares lo más destacado del fin de semana. Una semana atípica, una semana que comienza con el festivo de mañana, Día del Padre, Día de San José, pero en el que tendrán una cita a partir de las 4 y media de la tarde en el 1215 de Onda Media y en cope.es barra Lorca, ese partido de semifinales de vuelta de Copa Federación que va a jugar la Hoya Lorca Club de Fútbol y el Real Zaragoza B. Una palabra que empieza ya a sonar, una palabra que quieren los integrantes de la Hoya Lorca Club de Fútbol que sea la protagonista mañana y esa palabra es la remontada. Los de Sabas Jurado tienen ante sí una cita para la historia, quieren meterse en la final de la Copa Federación, quieren ser el segundo equipo en la historia del fútbol lorquino que disputa una final de un título oficial. El brócoli mecánico quiere meterse en la final de Copa Federación, pero para eso tienen que remontar, tienen que darle la vuelta al 1-0 de la ida y lo van a intentar. Saben que es difícil, pero quieren sumar una tarde más en el libro de partidos emotivos de la Ciudad del Sol. Vamos a conocer cómo llega ese partido que se jugará mañana en el Estadio Artés Carrasco y donde el jugador número 12 tiene que ser la afición. Antes de hablar de la Hoya Lorca Club de Fútbol vamos a hacerlo con Germán Córdoba, el entrenador de la selección murciana juvenil que ayer consiguió el objetivo de entrar en la fase final del Campeonato de España de selecciones territoriales, tras ganar a Melilla por 2-3 y empatar ante Castilla-La Mancha a dos goles. Una selección que tiene sabor lorquino, ya que además de Germán está Paco Lorca como el segundo entrenador, Olivares como oficio, Antonio Guerrero que está metido en el cuerpo técnico y figuran en la plantilla dos chavales con los que estuvimos hablando la semana pasada, son Quintero y Asensio. Este último ayer fue el autor a falta de tres minutos para el final del gol que significó el empate y que a la postre dio ese billete para la fase final donde esperan selecciones potentes como es la madrileña y la balear. Escucharemos hoy lunes también al canario Adai Santana, el jugador del Lorca Deportiva, equipo que ayer se impuso 4-0 al Corbera, debut de Antonio Robles, regreso de nuevo al Artés Carrasco y además victoria. Hablaremos del Lorca Féminas, las chicas siguen paso a paso acercándose al título de autonómica femenina. Ganaron las de Gaspar Peña 9-3 ante La Soledad. Una semana menos, 9 puntos en juego y 4 de ventaja sobre el Real Murcia Féminas. Las lorquinas están a dos partidos de regresar de nuevo a la segunda división femenina. En el atletismo destacamos una vez más a la lorquina Úrsula Ruiz, quien consiguió la quinta posición en el Campeonato de Europa de Lanzamientos al Aire Libre. 17-31 fue la marca de Ruiz que quedó por detrás de las arrusas Colozco y Tarasova, de la húngara Copets y de la búlgara Mabrio Deva. El miércoles será turno para Tertulia y en esa Tertulia también estarán con nosotros Miguel Avellán, más conocido como el Piru, Antonio Fernández de Lio Croca, que participarán en los novenos Campeonatos de Europa de Atletismo para veteranos que se celebran en San Sebastián. Y hablando de atletismo, mañana, tradicional carrera popular Fiestas de San José. Una carrera organizada por la Asociación de vecinos de esta barriada lorquina, junto con la Asociación Deportiva Helio Croca. Recorrerá varias calles de la Ciudad del Sol, la salida y meta será en los aledaños al pabellón de San José y se desarrollarán dos carreras. Estaremos pendientes de ella y les daremos información de esa ya tradicional carrera de San José. En atletismo también destacamos que ayer comenzó el programa Lorca Pie 2013 con la primera ruta senderista Sierra de Carrasquilla, Sierra de Almenar. A 14 kilómetros muchos participantes pudieron disfrutar de una buena caminata contemplando parajes bonitos de la comarca de Lorca. Gran trabajo el que hace el club senderista La Carrasca con su presidente a la cabeza, Juan José Vilar, que es quien se encarga de marcar y diseñar todas las rutas. En el resto de noticias polideportivas también destacamos la derrota en baloncesto del índico química Helio Croca. Lo hizo por un punto ante Capuchino 64-63 y se relaja un poquito el equipo después de lograr de forma matemática la segunda plaza. Recibirán este sábado al suministro avenidas Torres de Cotillas a las 7 de la tarde en el pabellón de San José. También perdieron los chicos de Antonio Varón. El club rugby Lorca dijo adiós a la temporada con derrota ante el actual campeón. El UCAM Murcia 57-26 fue resultado en un partido en el que arrancaron bien los chicos de Varón. El 15 Lorquino que se quedó con un hombre menos lo que le pasó factura en el resultado final. Lo importante ya lo hablábamos en días anteriores la permanencia que ha conseguido por lo que Lorca disfrutará un año más de rugby en primera categoría autonómica y se disfruta también mucho en la ciudad del sol de Mountain Bike. Primera prueba del Open de España de esta especialidad se celebró ayer domingo en San Huesa, en Navarra, donde se cumplieron las previsiones. Victoria de Carlos Coloma, el riojano del Wild World Football Pro Racing en categoría masculina y la sorpresa estuvo en la segunda posición de David Valero, el integrante del otro equipo Lorquino, el Big Man Bike Team. Por cierto, nos dice Manu García, nuestro responsable, nuestro colaborador en materia de ciclismo, que digamos que David Valero ha pasado dos controles antidoping y en los dos ha dado negativo, tanto en Banjolas como el de ayer en San Huesa, que eso también es deporte y eso también es información. Pues bien, David Valero dos controles antidoping con negativo y en el apartado femenino también pues un final de infarto con la victoria para Sandra Santáñez y segunda posición para la gallega, Lucía Vázquez, que está también dentro de ese equipo Lorquino, el Big Man Bike Team. Destacar también una buena posición, la del juvenil Sergio González, del Wild Wolf, que ha quedado en segunda posición en su categoría, atrás Juan Callón, vencedor de la prueba. Y el mundo del motor no lo vamos a dejar fuera esta semana, no lo podemos dejar fuera porque Juan Fra Guevara ya está en Jerez, hoy lunes, mañana martes y el miércoles, donde va a celebrar los últimos entrenamientos IRTA oficiales en el circuito andaluz. Ya está ultimando su máquina, la Honda TSR, de cara al inicio de temporada, que tendrá lugar el próximo 7 de abril en Qatar. Antes, la semana que viene, Semana Santa, Viernes Santos, sábado y domingo de resurrección, estará en el campeonato francés. Quiere conocer cómo es ese circuito de Le Mans, pero estos días, lunes, martes y miércoles, las miradas tienen que estar puestas en el circuito de Jerez porque allí Juan Fra Guevara está haciendo los entrenamientos oficiales con su Moto 3. También están los entrenamientos de Moto 2. Todo esto aderezado con buen humor y todo esto aderezado con nuestras secciones que habitualmente tenemos todas las semanas, es lo que vamos a tener por delante en esta semana, como decimos, atípica mañana, Día del Padre, Día de San José. Habrá esta edición de deportes a nivel regional, de 3 y 20 a 4, edición regional, pero a partir de las 4 y media de la tarde de 1215, donde a media, ese partidazo entre la Ollalorca Club de Fútbol y el Real Zaragoza. Viernes, Viernes de Dolores, comienza ya la Semana Santa, estaremos aquí, por supuesto, para llevarles todo lo que tiene que ver relacionado con el mundo del deporte. Y nos despedimos en estos titulares con una, bueno, mala noticia. Tenemos que decir adiós y acompañar en el pésame a la familia de Emilio Correas Romera, que fuera presidente del club de golf Lorca y el que fuera presidente de la Peña Madridista, que falleció ayer. Un fuerte abrazo para toda la familia de Emilio Correas. Con esta nota, con esa triste nota, damos por finalizados los titulares. Pequeño alto en el camino y hablamos con Germán Córdoba, el seleccionador de la selección murciana sub-18, que ya está en la fase final. Hola, soy Paco Lorca. El equipo y tú conseguiremos la remontada. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el artes. Hola, soy José Ángel Ochoa. Yo ya hice historia y quiero volver a repetirla. ¿Quieres hacer historia conmigo? Hola, soy Nico. Con mi mágito pollo conseguiremos la remontada. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el artes. ¿Quieres vivir un nuevo momento histórico para el fútbol lorquino? Este martes 19 de marzo a las 5 de la tarde, la Olla Lorca Club de Fútbol Real Zaragoza B. Te espero en el artes. ¿Conoces la nueva imagen de Mesón La Bodeguica? Una nueva imagen con la que te vamos a sorprender. ¡Buen rollito! Nueva carta con exquisitos platos y tapas. Menú del día. Terraza para disfrutar de una cerveza bien fría o un vino que te llenará el paladar. Pero lo mejor es que vengas y lo descubras tú mismo. Mesón La Bodeguica. Abierto por las mañanas y también los domingos. Junto calle Álamo. Reservas en el teléfono 968-4706-46. Collado Pack Express. Envases desechables para alimentación, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, bolsas de un solo uso. Todo para caterings. Collado Pack Express. Productos biotecnológicos contra la suciedad. Elimina todo tipo de olores. Asesoramiento personalizado. Collado Pack Express es mucho más. Visita nuestra web. En Polígono Saperlorca. Teléfono 868-181113. Collado Pack Express. Soluciones para cada caso de envasado. Bueno pues arrancamos esta edición de deportes y como hemos dicho en titulares vamos a hablar en primer lugar de ese campeonato de selecciones territoriales autonómicas. Segunda fase que ha superado con éxito la selección murciana, la que está entrenada por Germán Córdoba, la selección juvenil. Germán, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, enhorabuena lo primero, enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, era el objetivo, ¿no? Pasar a la fase final porque Castilla-La Mancha y Melilla no le iban a poner fácil pero la selección murciana lleva una renta importante. Sí, la verdad como tú dices era el objetivo, ¿no? Afrontar esta segunda fase pues para clasificarnos para la fase final y la verdad que sabíamos que lo íbamos a tener complicado. Sobre todo con Castilla-La Mancha porque Castilla-La Mancha llevaba cuatro puntos, era el equipo anfitrión y sabíamos que jugando con Melilla pues tendríamos menos problemas, como así fue, ganamos el partido y ya pues con Castilla-La Mancha sería una final y como... y así fue porque el partido estuvo muy igualado y hasta el minuto 87 pues la verdad que no que no empatamos y pues bueno, al final como tú bien dices pues se consiguió el objetivo y muy contentos por ello. Germán, con mucho sufrimiento, ¿no? Como comentas. Sí, mucho sufrimiento porque estos partidos en los campeonatos de España pues son muy disputados. Ten en cuenta que Castilla-La Mancha jugaba en casa, que ellos con la victoria pasaban también en la fase final y lo pusieron todos. Nosotros empezamos ganando el partido, le dieron la vuelta a ellos y como hemos estado hablando pues nos costó, nos costó mucho y gracias a Dios pues en el minuto 87 además un futbolista lorquino como es Asensio pues nos pudo dar el empate que nos valió la clasificación. Fíjate, me imagino que estará Asensio que no cabe, ¿no? Con la importancia de ese gol. Pues sí, la verdad es que tengo que felicitarlo porque ha hecho un campeonato maravilloso, ha hecho un campeonato pues digno de un futbolista y ha marcado los dos partidos. Se echó el equipo a la espalda en momentos difíciles y ha sido uno de los futbolistas importantes. También tuvo una expulsión y probablemente lo perdamos para el primer partido de la fase final, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por recurrir esa tarjeta y a ver si puede estar con nosotros. Una selección, como venimos diciendo Germán, con mucho sabor lorquino porque bueno, ahí está Paco Lorca, ahí está Olivares, ahí está Antonio Guerrero, los dos chavales estos Asensio y Quintero, la verdad es que bueno, muy buen trabajo el que estáis haciendo en esa selección. Pues sí, es lo que yo intento desde que está en la federación es rodearme de gente competente y gente de mi confianza, ¿no? Porque para que un futbolista o un trabajador esté contento pues yo creo que lo mejor es rodearse de gente de confianza y gente que trabaje bien. Y desde el primer momento, como te digo, pues Paco Lorca era un hombre que pienso que entiende mucho del fútbol y entre los dos nos completa muy bien. Guerrero es un profesional en su partela. Olivares, que ahora mismo está con nosotros también como oficina de peuta, pienso que es una gran ayuda porque aparte ha vivido mucho del fútbol y sabe de lo que va esto. Y bueno, pues ya luego contar con Asensio y Quintero pues es todo un lujo porque son dos grandes futbolistas. Asensio ya estuvo con nosotros el año pasado y como te digo, este año ha sido uno de los pesos grandes del equipo, uno de los pesos específicos, ha sabido asumir su papel y Quintero pues bueno, este año ha entrado con nosotros y también lo ha hecho bastante bien. Jugó el primer partido titular contra Melilla y contra Castilla-La Mancha pues jugó también casi toda la segunda parte y los dos futbolistas pues han cumplido con creces lo que esperábamos de ellos. Germán, esto del fútbol es muy difícil, seguro que tú lo sabes de primera mano, pero Asensio, ¿podemos estar hablando de un valor al alza, de una posible salida hacia un fútbol ya más profesional? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, ahora mismo Asensio está creciendo como futbolista y a mí me ha sorprendido mucho el cambio que he dicho del año pasado. Al ser de primer año pues quizás su papel era más secundario dentro del equipo, pero este año como te digo pues asumió los galones, asumió responsabilidad y ya te digo a marcar los dos partidos y ha hecho un campeonato fenomenal. Es posible que en un futuro si él sigue con la misma trayectoria y creciendo como futbolista y se lo cree pues es posible que sea un futbolista a tener en cuenta ahora mismo aquí en Lorca. Él si sigue igual yo creo que puede tener equipo, puede tener salida y puede dedicarse al fútbol pero perfectamente. Ojalá que sea así. Bueno Germán, ¿sabemos los rivales de la fase final? Sí, en principio sabemos que está Madrid, Castilla-León, Baleares y nosotros la región de Murcia. Lo que no sabemos todavía es la sede ni la fecha. Estamos pendientes de que la Federación Española pues determine todo y pues nada, ya ponernos a trabajar para la fase final y trabajar para las dos finales que nos quedan. ¿Nos podemos permitir soñar Germán en la fase final o es muy complicado? Yo creo que sí, porque no es lo mismo una fase de grupo en la que se clasifican los equipos por puntos que en una eliminatoria solo un partido. En un partido es como una final de Champions, una final de Copa del Rey. Ahí hay que afrontar los partidos. O me ganas tú o te gano yo y la cosa va a estar más igualada. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estar entre los dos mejores de España? Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero yo confío en mi equipo y en mi grupo y yo creo que sí podemos estar ahí. Pues ojalá que así sea, Germán, y que una vez más enhorabuena por ese trabajo que están realizando todos vosotros, todos los lorquinos y por supuesto todos los integrantes de esa selección murciana territorial que ha conseguido su objetivo y el sueño de meterse en una fase final de un campeonato de España. Enhorabuena, Germán. Pues muchas gracias y para nosotros un orgullo que el nombre de la región de Murcia y también que la gente de Lorca esté presente y que suene con fuerza en lo que es el mundo del fútbol. Un abrazo, Germán. Muchas gracias a vosotros. Hola, soy Gisela y te invito el próximo 21 de marzo a las seis y media de la tarde en Parque Almenara a la presentación de mi nuevo musical infantil que tendrá lugar el día 7 de abril en el recinto ferial de Santa Quiteria. Venir toda la familia, niños, padres, abuelos, amigos y os firmaré mi disco y nos podremos hacer fotos juntos. Compartiremos momentos inolvidables. Os espero. Colabora Cadena Cope. BP Superfuel. La revolución del gasolio solo lo tienes en Garaje La Hoya. Ahora vas en consumo. El rendimiento es mayor. Es más limpio y puro. Es el primer gasolio que no huele y tu caldera lo agradece. BP Superfuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Hoya. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vista Alegre 35, teléfono 968-481-751. La Hoya Lorca. Martes 19 de marzo San José a las 5 de la tarde y en el Estadio Artes Carrasco de Lorca, el equipo de La Hoya Lorca, el brócoli mecánico, buscará la final de la Copa Federación frente al Zaragoza B. Ven a animar a tu equipo y a participar de su sueño, de su ilusión, porque con el brócoli sí se juega y se gana. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre. Pubisa. Puertas Virgen de la Salud. Puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas... Todo lo tiene en Pubisa. Porque en Pubisa instalan su puerta sin obras, ha oído bien, sin obras y la financian a su medida. Pubisa, polígono industrial de La Hoya, calle Trabajador, nave C5, teléfonos 968-48-6985 y 620-15-8075. La Hoya. Quédese con el nombre. Pubisa. Nos metemos de lleno ahora en la tercera división, donde se ha disputado la jornada número 27 dentro del grupo RGC de tercera división. En total se han anotado 19 goles repartidos de la siguiente manera. Pinetar 1 en La Hoya Lorca Club de fútbol 3. Adrián anotó para los locales. Dos goles de Meca y uno de Bienbe para el Brócoli Mecánico. Jumilla 1, Fortuna 0. Nacho de penalti fue el autor del único gol del partido. Deportiva Minera 2, Club Deportivo Cieza 1. Los de Luis Franco siguen siendo los matagigantes en su terreno de juego. Ribo y Pepe anotaron para los del Llano del Beal. Salva en propia puerta adelantó a los esparteros. Balazul 1, Bullense 1. Mada de penalti para los locales. Empató Manolo. Real Murciimperial 2, El Palmar 1. Edi Pizarrea, autores de los goles Grana. El tanto visitante fue obra de Ginés. Plus Ultra 1, Ailas 0. Juan G marcó el único gol del partido que meten problemas a los aguileños. Atlético Pulpileño 1, Huércalo Veracero. El derbi almeriense lo decidió un gol de Miñán. Beniel 1, Olímpico de total a 1. Abel para los locales. Quintero para los de Rafa Muñoz que no pueden con el colista. Molina 0, Mar menor 2. Juan Fray y Valdeolivas, autores de los goles en el Sánchez Cánovas de Molina. Con esos resultados la tabla clasificatoria queda una semana más liderada por la Hoya Lorca Club de fútbol. 63 puntos, 11 más que el Jumilla que es segundo y 11 más que el Cieza que es tercero. El Mar menor es cuarto con 51 puntos, 12 menos que la Hoya Lorca Club de fútbol y quinta posición para el Real Murcia Imperial con 44 puntos, es decir, 19 menos que el conjunto del Brócoli Mecánico. Sexta posición para el Molina con 43, séptima la Deportiva Miniena también con 43, octava posición para el Plus Ultra con 42, novena posición para el Atlético Pulpileño con 37, décimo el Palmar con 36. Mirando ya la zona baja de la tabla clasificatoria se encuentra el Águilas con 33 puntos, a 8 del descenso, los mismos que el Bullense. El Fortuna es décimo tercero con 28 puntos, a 3 de la zona roja. El Huercalovera es décimo cuarto, a 2 del descenso con 27 puntos, décimo quinto el Olímpico de Totana a 1 punto del descenso, tiene 26 el equipo de Rafa Muñoz y se encuentran ya en descenso directo el Balazul de Segen Barre con 25, el Beniel décimo séptimo con 15 y el último alcoholista, el Pinatar con 14. ¡Mmm! ¡Qué rico está! Es el brócoli, la superverdura, potente antioxidante, ayuda a tus defensas, es rico en ácido fólico, un aliado contra el colesterol y la osteoporosis, ideal para adelgazar. Así es el brócoli, una fuente de salud. ¿A qué esperas para añadirlo a tu plato? Tienes cientos de recetas saludables con el brócoli, porque con las cosas de comer, sí se juega. El brócoli, agrégalo. En Bufé Moya comen 3 y pagan 2. ¡No me líes! Este mes de marzo no. En marzo te invitamos a café entre las 2 y las 4 de la tarde. ¿Cómo? Comiendo, comes y el café no lo pagas. Bufé Moya, carretera nacional 340, La Olla, abierto toda la Semana Santa. Y el cafetito gratis. Hola, soy Carras. De todos marcaremos los goles de la remontada. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el Artés. Hola, soy Navarro. Bajo los palos no estaré solo. Me acompañarás en cada movimiento. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el Artés. Hola, soy José Ángel Ochoa. Yo ya hice historia y quiero volver a repetirla. ¿Quieres hacer historia conmigo? ¿Quieres vivir un nuevo momento histórico para el fútbol lorquino? Este martes, 19 de marzo, a las 5 de la tarde, La Olla Lorca Club de Fútbol Real Zaragoza B. Te espero en el Artés. Deportes. Copa Lorca. Estar informado. Bueno, 42 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a hablar de ese partido, de ese duelo de mañana. Copa Federación, semifinales, la vuelta, Real Zaragoza B, La Olla Lorca, Club de Fútbol. Partidazo en el Coliseo Blanquiazul. Miguel Ángel Cuenca, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Hola, muy buenas tardes. Oye, eso de la remontada es posible, ¿no? Claro, claro, se puede. Siempre hay que intentarlo y nosotros vamos a intentarlo, claro. ¿Qué ambiente hay en el vestuario, Cuenca? Pues un ambiente con ganas y de hacer las cosas bien. Sobre todo ilusión, porque ya que estamos, hemos llegado hasta semifinal, pues queremos más, queremos llegar a la final y ya pues hasta donde se pueda. Pero por lo menos se respira un ambiente de ilusión y de ganar el partido, sobre todo las cosas. ¿Es un ambiente diferente al de los partidos de Liga, Cuenca? Sí, sí. Bueno, el ambiente más o menos es algo diferente en el sentido de que lo que mueve un equipo, por ejemplo, con todos los respetos, el Zaragoza B, contra otro equipo de tercero, a lo mejor, pues no llama tanto la atención a la gente. Pero sí que es verdad que escuchas la radio, la televisión, hablas con familia, con amigos. Oye, que jugáis, me he enterado que jugáis el martes, hasta el hora, tal, no sé qué, que tengáis suerte. Quieras que no, pues la gente también se implica un poco más. Y es un partido diferente, pues más por la importancia que tiene y por el rival contra quien es. Y tú como Lorquino también me imagino que con ganas, ¿no? De aparecer en una nueva página del fútbol Lorquino, ¿no? Sí, vamos, yo pues me siento partícipe también de esto y quiero, pues de alguna manera, pues plasmar mi nombre también, pues en un equipo tan importante como La Hoya, llegando hasta, pues, hasta semifinal de una Copa Federación. Por eso creo que es importante el partido de mañana. Oye, que ha llegado el Solana este, ha llegado Jesús Solana y fíjate, vaya racha que llevan los baños, que no conocen la derrota con él. Bueno, sí, pero nosotros también llevamos una temporada muy buena y creo que nos están acompañando el fruto del trabajo, de la ilusión de toda una temporada. Creo que si tiene que ver mañana en el Arte Escarraco, sí que es verdad que es un buen equipo, ya lo vimos allí, pero personalmente creo que hay como nosotros. Entonces, van a sufrir, van a sufrir. Si van a seguir y pasan a la final de la Copa Federación, van a tener que sufrir bastante. Oye, ¿cómo puede ser la lectura del partido? Porque 1-0, salir rápidamente a buscar el gol, aguantar y no tener prisa, no sé, ¿cómo puede ser la lectura del partido? Cuenca. Bueno, yo creo que, lo hemos comentado muchas veces, creo que la tranquilidad y que vayan pasando los minutos despacito y nosotros manejando la jugada, teniendo el dominio del balón, creo que va a ser muy importante para nosotros. Así que pasan los minutos, intentan buscar la jugada más importante del encuentro y nada, creo que ahí va a estar el secreto, madurar un poco el partido, que vaya siendo efectivo nuestro control del balón y ellos, porque a lo mejor ellos también vienen a un equipo que también maneja muy bien el balón, pero creo que ellos van a venir por poco a aguantar resultados, lo que pasa, saben que es un campo grande, pero lo que no saben es que nosotros vamos a ir más que ellos y la intensidad la vamos a poner nosotros. A lograr rápidamente la remontada, como dices que Cuenca, y ojo con un rival que va a ser muy parecido al de Real Murcia Imperial, chavales jóvenes que juegan igual, pase lo que pase, ojito con este Zaragoza B también. Sí, sí, es que lo bueno que, mira, nos hemos enfrentado durante la temporada, pues equipos de segunda B, filiales, que lo hemos visto, por ejemplo, Almería B, creo que que llevan también una muy buena cantera y lo están demostrando este año que van primero o segundo, están en la parte alta de segunda división B, de grupo cuarto, y creo que también son chavales jóvenes y que con ganas, con ilusión y son profesionales, viven de esto. Entonces ellos también, pues otro filial con otra garantía también y van a poner sus mejores argumentos. Pero nosotros sabemos que tenemos que confiar en nuestras posibilidades, en nuestros jugadores y en nuestros compañeros para mañana, para ganar. La baja de motos en portería porque tiene acumulación de cartulinas, será Navarro por lo tanto titular, la duda de Eddy que está en Algodones, y luego también Piñera, Martín y Juan Daniel, los tres que son baja segura. Llega el equipo un poquito mermado a esta zona de campeonato, ¿eh? Bueno, pero no quiere decir nada, lo hemos comentado ya muchas veces, son muchos partidos, sí que es verdad que, pues pasa factura, miércoles, domingo, miércoles, domingo, pues es normal que pase factura, que haya lesiones, pero la olla ha apostado por un equipo competitivo tanto en una competición como en otra. Entonces, el que no esté, pues seguro que va a estar normal, el que normalmente no juega en Liga, pues lo hace en Copa, el que juega en Copa no lo hace en Liga. Esto ha sido nuestra tónica durante toda la temporada, por lo cual creo que hay jugadores que es un momento, es el momento de los jugadores que, pues bueno, muchas veces no han tenido todos los minutos que quisiéramos y tenemos que mañana, pues demostrarlo de alguna manera para reivindicarnos, así que vamos a por todas. Cinco de la tarde, Estadio Arte Escarrasco, partidazo, la olla Lorca Club de Fútbol ante el Real Zaragoza B, un hueco en la final, hay que remontar, 1-0 adverso, el equipo del Broccoli Mecánico lo va a intentar. Los socios entran gratis, los no socios a cinco euros y Manolo Molina indicaba que quiere ver la grada, que quiere ver la grada con ese jugador número 12. Sí, nosotros pretendemos que ese día sea una fiesta aquí en el Artex y que podamos disfrutar de un gran encuentro, son unas semifinales, estamos jugándonos un pase a una final, jugamos ante un equipo que es un equipo de segunda división B, donde tiene su equipo en primera división, donde creo que tiene todos los atractivos para hacer un partido muy muy interesante y bueno, esperemos que la afición esté aquí y podamos verlo y también, como no, intentar pasar la eliminatoria. Bueno, ese jugador número 12, ¿eh, Miguel Ángel? Bueno, a nosotros va a ser súper importante que ellos estén ahí. La verdad que nunca nos han fallado, ¿eh? Incluso cuando fuimos a Aloja, cuando hemos ido a Almería, siempre han estado ahí con nosotros, a Zaragoza también. Entonces creo que esta vez tampoco van a estar con nosotros y no nos van a dejar de lado, seguro. Van a ser importantes, seguro. Que no es la primera vez tampoco, ¿eh? Que en Orihuela se perdió 1-0, se arremontó, que en Almería se perdió 1-0, se arremontó y dicen que la tercera también es posible, ¿eh, Miguel Ángel? Sí, claro, claro. Nosotros, el balance ha sido siempre positivo en estos tres partidos y en cualquier otro partido de liga también nos ha pasado. Pero creo que tenemos muchas opciones porque nos ha pasado ya varias veces, porque hemos jugado contra un filial, creo que son muchas coincidencias y creo que, no sé, a lo mejor creo en el destino, pero creo que el viento va a soplar a nuestro favor mañana. Esperemos que así sea. Miguel Ángel Cuenca, muchas gracias por estar con nosotros en Deportes Copelorca y mañana viviremos ese partidazo en directo. Un abrazo, amigo. Vale, muchas gracias, yo espero. Ahí estaba, Miguel Ángel Cuenca, el lateral derecho, lorquino de la Olla Lorca Club de Fútbol, que quiere escribir también una bonita página para la historia del fútbol lorquino. Mañana, remontada. Hola, soy Paco Lorca, el equipo y tú conseguiremos la remontada. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el artes. Hola, soy José Ángel Ochoa, yo ya hice historia y quiero volver a repetirla. ¿Quieres hacer historia conmigo? Hola, soy Nico, con mi mágito pollo conseguiremos la remontada. ¿Quieres hacer historia conmigo? Este martes te espero en el artes. ¿Quieres vivir un nuevo momento histórico para el fútbol lorquino? Este martes, 19 de marzo, a las 5 de la tarde, la Olla Lorca Club de Fútbol Real Zaragoza B. Te espero en el artes. Vive la Semana Santa de Lorca en Comarcal Televisión. Sigue la retransmisión de nuestras procesiones en directo para toda la comarca del Guadalentín. Disfruta, como cada año, de una pasión diferente en Comarcal Televisión. Bodega Labios, siempre con las señas de identidad de Huercalovera. Bodega Labios, en la calle Mercado de Huercalovera, con el Huercalovera Club de Fútbol. Bodega Labios, en Huercalovera, el lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía. Teléfono 950-13-59-82. Restaurante y celebraciones. Bodega Labios. 51 minutos sobre las 3 de la tarde. Turno para hablar de primera autonómica. Turno para hablar del Lorca Deportiva, que ayer se impuso por cuatro goles a cero al Corbera. El equipo lorquino se sitúa en octava posición con 35 puntos y sigue a 9 del tercer clasificado, que se lo jumilla con 44. Los integrantes del equipo blanqueazul todavía creen que es posible meterse entre los tres primeros y la llegada de Antonio Robles. Ha dado también una entrada de aire fresco y de optimismo a ese vestuario. Ayer 4-0, partido controlado por los lorquinos de principio a fin. El 1-0 fue obra de Kiko. El 2-0 obra de Pedro Baños, que marca el primer gol con la camiseta blanqueazul. El 3-0 Mariano, una excelente definición. Un bonito gol el de Mariano y el 4-0 Alex. Como decimos, un partido que fue controlado de principio a fin y en el que los lorquinos pues tienen todavía depositadas confianzas de meterse entre los tres primeros. Hablábamos con el canario, Adai Santana. Pues tres partidos con, bueno, cuatro partidos con dos derrotas y dos empates y la verdad es que hoy necesitábamos un partido así, ganar con solvencia e intentar seguir mirando para los puestos de arriba, que sabemos que está muy difícil, pero bueno, mientras haya vida hay esperanza y no paramos. Intentamos sacar los máximos puntos posibles. Quedan diez partidos y hemos ganado uno de ellos y vamos a intentar hacer los 30 puntos para, cuanto más puntos tengamos, tener más posibilidades de subir a preferente. Hoy muy superior al rival, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hemos, los primeros minutos pues marcado un gol y han hecho que se hayan abierto un poquito y a partir de ahí hemos tenido el control del esférico durante los 90 minutos y hombre, el campo grande, ellos juegan en campo de tierra, nosotros tenemos un equipo que cuando nos ponemos a tocar, la tocamos muy bien y hemos sido bastante superiores. Y el tercer gol sobre todo ha destacado, ¿eh? Bonito gol de Mariano. Sí, la verdad que sí, que Mariano es un chaval que me merece todo el respeto del mundo porque ha bajado muchísimo peso, un chaval que día tras día entrena, que tú lo ves con entusiasmo todos los días y yo soy de los que le dicen que con trabajo siempre le llega la oportunidad y es lo que le dije cuando marcó el gol, le dije que mira, que con trabajo, mira, se va a lograr y hoy ha tenido su golito y esa confianza que tanto lo necesitaba. Antonio Roble, es un icono en el vestuario, eso refuerza también al equipo mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, que necesitábamos un futbolista así porque, hombre, habemos futbolistas que hemos jugado en categoría de segunda edición B, segunda edición A, como Juanma, como yo y demás, pero necesitábamos esa persona que nos diera ese toque de atención, esa experiencia, tiene muchísimo carisma, habla y están todos los futbolistas mirándolos con los ojos del plato porque todo lo que diga tiene muchísimo sentido y es un futbolista muy, muy, muy importante y que nos pase ganar muchísimos enteros al equipo. Hoy sobre todo la jugada polémica, esa posición de Juanma, ¿no? Muy rigurosa. Sí, la verdad que sí, hombre, se dice que la toco fuera del área con la mano, pero bueno, es una baja importantísima, pero bueno, el chaval Breña viene apretando fuerte, es un chaval que tiene muchos desparpajos, muchos reflejos y la semana que viene tenemos que apulpir, vamos, a sacar los tres puntos como sea, con quien sea y a intentar a no pararnos y intentar, por qué no, subir a preferente, que está muy difícil, pero yo creo que aún se puede. Eso mismo te iba a comentar ahora, lo que has dicho antes, lo volví a decir ahora, todavía se puede, ¿no? ¿Hay una diferencia? Sí, se puede, si es que, si tú ganas todos los partidos y sigues y sigues y sigues y por qué no, yo creo que con trabajo todo se consigue y hasta que los puntos matemáticamente no nos digan que podemos acercarnos o estar en los puestos de ascenso, vamos a seguir. Ahí estaban las declaraciones de Adai Santana que iban a seguir buscando ese tercer puesto que ahora mismo tiene el Jumilla con 44, igual que el Algar que es segundo también con 44. Kiko Baños, Mariano y Alex fueron los autores de esa victoria 4-0 del Lorca Deportiva ante el Corvera, expulsado Juanma, porque cogió el balón fuera del área, se pensaba que estaba dentro del área, el colegiado, el hábito asistente en este caso lo vio, tarjeta roja y no podrá estar en el próximo partido de los blanquiazules. Lo destacado, como decimos, el debut de Antonio Robles, regresó de nuevo al Coliseo Lorquino cinco años después. Eso es la última hora del Lorca Deportiva, pequeño alto en el camino y ponemos punto y final hablando del Lorca Féminas, las chicas de Gaspar Peña que tienen el título cada vez más cerca. Restaurante Hiroshima 2, abierto de lunes a sábado desde las seis y media de la mañana. Variedad de tapas para almorzar, menú diario desde 8.50, cocina casera y carne a la brasa selecta. En Restaurante Hiroshima 2 te hacemos un presupuesto a medida para las cenas de empresa y celebraciones, Salones privados, Restaurante Hiroshima 2, en Polígonos Aprilorca, teléfono 629-650-116, Lorca. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie, riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir, excelentes salones individuales para tus comidas y cenas. Solicita nuestro menú del día, no disfrutarás de otro igual. Abierto desde las 7 de la mañana. Café Bar Buda, en Avenida Portugal 8, Lorca. Deportes. COPE Lorca, estar informado. Y yo digo Lorca, Lorca, con fuerza. Quédense con ese himno del Lorca Féminas, las chicas que lo están haciendo realmente bien y quieren regresar rápidamente por la vía, vamos, la más directa de nuevo hacia la segunda división femenina. Ayer ganaron 9-3 a la Soledad. 5 goles de Jessy, 2 de Mari Huerta, que sigue marcando goles partido tras partido, uno de Lidia y uno de Isika. Dejan de nuevo la diferencia en 4 puntos, quedan 9, quedan 3 partidos y los 3 ante los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria. Jessy, autora de los 5 goles, indicaba que está cerquita al título pero que todavía hay que seguir trabajando. Sí, en la segunda parte cuando Gaspar ha movido bien el banquillo y ha hecho unos cambios buenos para meter ritmo el partido. Y sobre todo el partido que, bueno, como le dice Gaspar, ha ido metiendo jugadoras buscando que también tengan minutos las manos habituales. Sí, claro, todas tienen su oportunidad, todas entrenan igual y tienen que tener su momento en el campo y yo lo veo bien que haga eso. Gaspar Peña, que analizaba el partido esa victoria 9-3 ayer en el Mundial 82 ante la Soledad de esta forma. Para eso estamos trabajando y luchando para ver si cuanto antes somos campeones y, bueno, y nos tranquilizamos, que a pesar de todo los nervios van por dentro. En el partido de hoy sobre todo se buscaba, pues eso, dar minutos a las jugadoras menos habituales. Sí, así ha sido. Han jugado las 18 que he citado y, bueno, el partido en sí, la primera parte ha sido más floja, ellas estaban más fuertes y entonces, pues bueno, nos hemos ido al descanso con uno o dos, que era preocupante por lo que podía pasar, pero han salido las que normalmente juegan y eso se ha notado. 52 puntos tiene Lorca Féminas en primera posición, segundo puesto para Real Murcia Féminas con 48 y tercera posición para Cartagena Féminas con 44. Como decimos, tres jornadas, nueve puntos con dos victorias. En los tres partidos que restan, las chicas de Lorca Féminas serían campeonas de liga. Con este apunte les dejamos, ponemos punto y final a esta edición de deportes. Les recordamos que esta tarde a las 8 en el Fondo Cultural Spin hay una charla que va a llevar a cabo Juan Antonio Pedreño, un hombre que lleva 25 años relacionado con el mundo del fútbol, con el mundo de la enseñanza, con el mundo de la educación dedicada, destinada a los padres, monitores y jugadores de ese Lorca Club de Fútbol Base. Cuartas jornadas de Lorca Club de Fútbol Base, que es para todo el mundo, no solo para los chicos de Lorca Club de Fútbol Base, sino para todo el que lo desee. Va a hablar Juan Antonio Pedreño de cómo orientar un poquito a los chavales en esa edad en la que empiezan a despuntar en el mundo del fútbol y que no tienen que olvidarse de otra serie de temas. A las 8 en el Fondo Cultural Spin. Con ese apunte les dejamos. Mañana recuerden, Deportes Cope Región de Murcia, desde las 3 y 20 hasta a las 4, a las 4 y media en el 1215, onda media partidazo. No se lo pierdan.